Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. En el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, se va a proceder a la rendición de cuentas 2013 al tercer año de gestión. Saludamos la presencia de los señores regidores de la Municipalidad de Miraflores, señores funcionarios, señores presidentes y miembros de juntas vecinales, vecinas, vecinos, señoras y señores. Gracias. Queda con ustedes el señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Hueles, para la rendición de cuentas 2013. Muy buenos días con todos, señores regidores presentes esta mañana de importancia aquí en el seno de nuestra organización, en este especial salón, que es el Salón de Actos de la Municipalidad. Señores funcionarios, señores presidentes y miembros de las juntas vecinales, vecinos y vecinas, damas y caballeros. Para mí es muy grato poder rendir por cuarta vez cuentas de cara a los vecinos miraflorinos. Lo hicimos cuando cumplimos 100 días de gestión, lo hicimos al primer año de gestión, al segundo y ahora que está concluyendo el tercero, nos volvemos a juntar con ustedes para poder hacer lo que toda autoridad tiene que hacer, rendir cuenta de lo que se está haciendo y cómo va el avance de la institución de cara a quienes lo han elegido. Esto es muy importante, es una práctica sana esta gestión, habla de la transparencia que tenemos y que también puede verse inclusive en las votaciones que tienen los miembros del Consejo. Históricamente ustedes pueden seguir todas las votaciones de los miembros del Consejo, no sólo porque sigan a través de las ondas de Miratv lo que en las sesiones se ha discutido, sino porque están las actas y está el resumen de la forma como se ha venido votando y cómo se han decidido las cosas al interior de la municipalidad. Hoy tenemos otro de los mecanismos de rendición de cuentas donde vamos a compartir una serie de hechos trascendentes del año 2013 y los comenzaremos a ver si es que la tecnología funciona. Hay que abrir bien el... por favor el... Bien. Nosotros tenemos por costumbre tener el concepto de llevar las cuentas claras, no gastar más allá de lo que ingresa en la municipalidad para tener un presupuesto equilibrado. Nosotros hemos también hecho algo que es muy importante como es honrar las cuentas. Como todos conocemos, durante la gestión anterior comenzamos con un desbalance, con unas deudas muy altas que en principio se habían dicho que eran de una cantidad determinada, pero esta fue subiendo y se sinceró en un poco más de 58 millones de soles. De estos 58 millones de soles, la municipalidad ha pagado el 71% de esa deuda. Es decir, hemos disminuido en 42 millones 346 mil soles la deuda que existía, quedándonos un saldo por pagar de 16 millones 212 mil 714 nuevos soles. Esto es muy importante porque nos ha permitido asumir esta responsabilidad, cumplirla, tener claro que teníamos una economía compleja y de ahí comenzar a construir todo lo que se ha hecho en estos tres años y especialmente en este año 2013. Como un ejemplo de cómo hay una situación de ahorro, por ejemplo, en los procesos de selección, durante el año se han licitado procesos de selección por 37 millones 108 mil, sin embargo, se han adjudicado por montos menores. Esto quiere decir que pudiéndose haber adjudicado por 37 millones, se ha hecho por una cantidad menor, lo cual habla bien de los procesos de selección y de la logística que se ha tenido. Hay un ahorro de 1 millón 725 mil 861 nuevos soles y que se condice además con unos mejores ingresos como vamos a ver dentro de un momento. Respecto al tema de la recaudación tributaria, quiero que prestemos mucha atención en este cuadro porque es un cuadro muy sintomático, años 2007, 2008, 2009, 2010, y aquí se hace un corte, este es el momento en que nosotros asumimos la responsabilidad de conducir la municipalidad. Hemos ido creciendo todos los años en temas de recaudación tributaria y haciendo una visión del año 2012 al 2013, aquí hay un crecimiento del más 13%, pero si nos remontamos al comparativo de los años previos, es decir, de la gestión anterior, hay un crecimiento del más 49%, lo cual habla muy bien de la gerencia de administración tributaria y de la confianza que tienen los vecinos en hacer pagos a esta gestión porque sienten que su dinero está siendo correctamente administrado. Esto también tiene que ver con la morosidad de los mismos y ustedes pueden ver cómo se ha disminuido la morosidad. Esta es la raya, si la pueden ver en este color medio mostaza, de cómo ha ido decreciendo la morosidad y habiendo comenzado con factores cercanos al 33%, hoy en día tenemos una morosidad de 16%, lo cual también habla muy bien de la confianza y de la recaudación que se está teniendo aquí en la Municipalidad de Miraflores. Pero no solamente esas cosas se pueden apreciar, sino también a raíz de la creación del programa Vecino Puntual Miraflorino, vemos que cada vez hay más vecinos que se afilian y que están pagando oportunamente y por adelantado, en muchos casos, sus tributos y ha habido un crecimiento importantísimo. Fíjense, acá tenemos nosotros febrero, mayo, agosto, noviembre. En rojo están los años 2012 para hacer el comparativo y en azul el año 2013. Fíjense cómo han ido creciendo, por ejemplo, de febrero a febrero, 12.000 y pico a 18.000. 17.000, perdón, a 18.000. Hay un crecimiento interesante. Pero hoy en día, a noviembre de este año, tenemos 24.000 vecinos puntuales miraflorinos, lo cual también ayuda muchísimo en los efectos de la recaudación. Ahora, todo esto se hace gracias a nuestra gente. Tenemos un modelo exitoso de gestión y ese modelo exitoso de gestión nos ha permitido tener una serie de reconocimientos. Consideramos que el reconocimiento más importante del año 2013 ha sido el que nos otorgó la entidad Ciudadanos al Día, que nos reconoció como una comunidad segura. Ahí estamos justamente con el defensor del pueblo en el momento de recibir este premio. Ahora, ¿qué hemos hecho en temas de seguridad ciudadana? Hemos construido una serie de políticas que inclusive durante el año fueron entregadas al saliente, o ya el ex presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, donde le llevamos las experiencias que trabajábamos aquí en Miraflores y las 38 políticas que veníamos construyendo y que considerábamos que eran políticas fácilmente aplicables a los gobiernos locales y desde los 1.800 gobiernos locales poder compartirlas con la Policía Nacional y tener en esto una plataforma de éxito para el combate contra la delincuencia. Así se lo hicimos saber y así se ha estado trabajando. De hecho, quiero anunciarles que hoy en la tarde tendremos nuestra reunión número 138 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y en esta reunión estará presente ni más ni menos que el Ministro del Interior, Walter Albán, con quien vamos a trabajar una serie de temas relacionados con la seguridad ciudadana. Miraflores durante el año se convirtió en el escenario de una serie de trabajos de seguridad ciudadana. Pero también pudimos participar en una actividad en Mérida donde estuvimos con otros alcaldes peruanos porque Miraflores el año 2012 fue reconocida como una comunidad segura por el Instituto Karolinska de Suecia. Somos una de las 320 comunidades reconocidas como comunidades seguras. ¿Qué significa esto? Quiero que los vecinos puedan conocer el verdadero significado. Que nosotros seguimos los patrones y modelos de un programa que ha creado la Organización Mundial de la Salud para lo que es prevención de lesiones y delitos. Y eso nos viene trayendo resultados importantes en lo que es prevención. También aquí durante el año se presentó un libro con el concurso de Gino Costa y algunos expositores extranjeros que le dio un realce especial al trabajo que se viene realizando aquí en Miraflores. Hemos sido invitados también a exponer un círculo de estudios cristianos y en la última semana el IDL presentó un informe sobre seguridad ciudadana y el comportamiento de los gobiernos locales. Esto se hizo en el Centro Comunal Ricardo Palma. Bien, como muchos de ustedes saben, el trabajo que venimos realizando es un trabajo que está integralmente desarrollado con una muy buena práctica que a su vez subsume otras prácticas más. Esta práctica se llama Miraflores 360 grados, todos juntos, por la seguridad ciudadana. Donde involucramos a las empresas privadas, a los vecinos, al serenazgo, a los bomberos, a la Policía Nacional y otros actores más que también hacen lo que conocemos como seguridad ciudadana. Hemos considerado que todos los actores del distrito tienen que estar presentes porque, de lo contrario, no sumarían en el esfuerzo. Ahora, vamos a los números que tenemos. Cuando comenzamos la gestión tuvimos 325 serenos y ustedes han ido en las distintas rendiciones conociendo cómo crecía el número de serenos en la calle. Hoy en día, a diciembre del año 2013, tenemos un número históricamente importante, creo que nunca antes lo hemos tenido en Miraflores, 750 serenos que están al servicio de la ciudadanía y al servicio de la seguridad ciudadana. Pero esto también viene aparejado de algunos aumentos. A diciembre del año 2013 tenemos 154 vehículos que incluyen, obviamente, las motocicletas también y que nos permiten a nosotros tener una mejor seguridad en todo el entorno del distrito. Como una de las cosas que nos tiene que llenar de orgullo también, vemos cómo hemos ido creciendo con el número de cámaras de videovigilancia. Cuando comenzó la gestión teníamos 43 cámaras. Era un número de importancia, sin duda, para el distrito. Y después, con mucho esfuerzo, recuerdo cuando en el año 2011 llegamos a 70 cámaras, que nos parecía que estábamos logrando algo antes nunca visto, doblar casi el número de cámaras que se había tenido al inicio de la gestión. Hoy tenemos 136 cámaras con la instalación de las últimas dos que se han hecho durante la semana pasada. Y además, compartimos 18 cámaras más del Metropolitano en virtud de un convenio que se ha firmado con la Municipalidad Metropolitana de Lima, para poder visualizar las ocurrencias que sucedan en el ámbito del Metropolitano. Esto ha venido también aparejado con la moderna tecnología que se viene utilizando en nuestras radios Tetra. y obviamente con algunos elementos que ustedes han venido conociendo como, por ejemplo, la dotación de cascos con cámaras para los serenos, la capacitación de los mismos con el uso de las bicicletas, y algunas adquisiciones como cuatro setways más, 60 lentes para motorizados y algunos elementos que les dan facilidad para su trabajo. Pero qué duda cabe que la niña de la seguridad de este año ha sido la escala telescópica. Este año, gracias a un esfuerzo muy grande de la Municipalidad de Miraflores y a la participación democrática de los vecinos, se logró entregar nuestra moderna escala telescópica que alcanza hasta 13 pisos ante una ocurrencia de cualquier hecho que pueda suceder, no solamente en Miraflores, sino también en la ciudad de Lima. Uno de los temas que para nosotros se ha convertido en una de las políticas de importancia es el trabajo de las estadísticas integradas con la Policía Nacional y el Serenazgo. ¿A qué me refiero? En algún momento, la Policía Nacional y el Serenazgo tenían información que no conversaba entre sí. Era información aislada y que se manejaba con mucho celo por un lado y por otro, pero hoy en día, gracias al trabajo de nuestro Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que hoy, repito, celebra su reunión número 138 desde que se inició la gestión, estamos haciendo un trabajo integrado con la Policía Nacional que nos permite tener estadísticas integradas y además, no solamente eso, tener un verdadero mapa del delito. Esto nos permite tener un mejor diagnóstico y una mejor toma de decisiones, sin duda. Si uno no sabe lo que está sucediendo, no puede tomar decisiones adecuadas. Esta experiencia fue certificada por Ciudadanos al Día, este año, como una buena práctica de gestión pública, el uso de lo que son estas estadísticas integradas. El Comité de Seguridad Ciudadana, al que ya me he referido, tiene una importancia única en el distrito, porque nosotros somos la única municipalidad, y lo puedo decir con orgullo y con énfasis, en todo el país, que se reúne semanalmente. La media en las municipalidades del país es de 3, 4, 5 reuniones al año. Nosotros estamos teniendo una serie de reuniones que nos permite decir que durante el año 2013 ya van 43, y desde que se inició la gestión, 137. La de hoy, en la que contaremos con el Ministro del Interior, va a ser la 138. Hemos tenido durante el año, también, algo que es muy importante, tres sesiones descentralizadas. ¿Qué significa? Que nosotros llevamos el Comité a distintos puntos del distrito. La última ha sido en el Parque Melitón Porras, donde hemos tenido las exposiciones de los comisarios, de los jefes de área, discusiones que tenían que ver con temas de seguridad ciudadana, y los vecinos también hicieron el uso de la palabra y nos hicieron algunas propuestas, porque de eso se trata, de poder escuchar la voz de los vecinos. Ahora, como anécdota graciosa, muchas de estas reuniones descentralizadas, no solamente los vecinos terminan hablando de temas de seguridad ciudadana, sino que aprovechan para hablar de algunas otras cosas más que tienen que ver con la marcha de la municipalidad. En seguridad ciudadana también dijimos, hay que utilizar la tecnología de la información y de las comunicaciones. Y pensamos en la gente joven. Bueno, ustedes saben, y esto ya lo hemos comentado el año pasado, que tenemos una cuenta Twitter que al año 2012 tenía 14.400 seguidores y hoy en día tenemos 26.200 seguidores. Esta cuenta que es arroba miraflores24h sigue creciendo. Y es un mecanismo de comunicación bilateral que nos permite a nosotros transmitir información a la ciudadanía y recibir información muy valiosa y en tiempo real. Los operativos preventivos también son algo muy importante en lo que nosotros hemos venido construyendo. Quiero contarles algunos de los operativos que tienen que ver, sobre todo, con prevención de situaciones delictuales. Habíamos visto que con el boom de la construcción que se da en el distrito y en todo Lima, hay algunas situaciones con la llegada de las personas que hacen construcción civil. Y entonces dijimos, hay que hacer inspecciones en las obras. Y estas inspecciones en las obras han sido muy importantes porque se han hecho 362 inspecciones y hemos encontrado a 25 requisitoriados. Imagínense el potencial foco que podrían ser esos 25 requisitoriados para la comisión de delitos. Y como quiera que, como les dije hace un momento, nosotros somos una comunidad segura, según el Instituto Karolinska de Suecia, tenemos que hacer labores de prevención. Y estas labores de prevención nos llevan a estos resultados y nos permiten evitar la comisión de delitos. Han habido 12.514 personas que han sido controladas o visto si tienen los papeles en orden y si no tienen requisitorias. Pero todo esto no solamente es algo importante, pero también tenemos nosotros un trabajo que tiene que ver con los menores. En el Comité de Seguridad Ciudadana tenemos a una capitana, que es la Capitana Blanca Cardeña, con quien se viene realizando operativos contra la explotación de menores muy valiosos. Este año se han dado 16 operativos con la Comisaría de Familia, concretamente con esta capitana que he mencionado. 79 menores han sido rescatados de las calles, es un número altísimo realmente, una estadística muy importante. Y 24 adultos han sido trasladados a las comisarías porque estos adultos o estaban pidiendo dinero o estaban en situaciones probablemente de trata de estos menores también en las calles. Seguimos con la capacitación a nuestros menores, hay 9.000 niños capacitados, estamos trabajando con colegios, parroquias, municipalidades. Tenemos una actuación muy activa con las charlas en colegios y con gremios. Entonces, sigue el operativo Yo Estaciono Pésimo, que busca identificar a aquellas personas inescrupulosas o que hacen mal uso del reglamento de tránsito, y tenemos ya más de 60.000 stickers puestos en lo que va del año, digamos, acumulado, pero en lo que va del año 2013 podemos mostrar esta cifra de 60.000 stickers impuestos a personas que se estacionan mal. Parece mentira, pero hay 60.000 personas que en algún momento le han dado la espalda a la solidaridad con relación a los vecinos o a las zonas que no son zonas para estacionarse o que tapan cruces o que hacen cosas que no son las adecuadas. Seguimos trabajando, gracias a la generosidad de una serie de acuerdos aprobados en el Consejo con empresas delivery para que ellos se conviertan en los ojos de la ciudad. Hemos celebrado contratos con glótons, pardos y las canastas para que a través de los deliveries nos puedan informar de situaciones que ocurren en el distrito y que pueden ser de riesgo o de comisión de delitos para que nosotros podamos actuar muy rápidamente. Pero Miraflores no solamente es un distrito seguro, sino también es un distrito donde hay un movimiento cultural importante. Vamos a ver qué cosas estamos haciendo. En nuestras tres galerías, este año, hemos presentado 36 muestras. Hoy tenemos, por ejemplo, a la espalda, en la galería, en la sala miroquesada Garland, una importantísima exposición de Polanco. Estas 36 muestras han acumulado 243.000 visitas durante el año 2013. Fíjense la cifra, es altísima. Eso quiere decir que hay 243.000 personas que hacen turismo urbano, que llegan a nuestras galerías, que se recrean y que son parte de un circuito turístico de importancia que además genera más necesidades de seguridad y de trabajo al interior del distrito. Durante el año 2013, también se han presentado 5 temporadas de teatro, hemos hecho trabajos con niños, 75 espectáculos de música y danza, 10 festivales internacionales de cine, teatro, poesía y música. Tenemos actividades en los espacios públicos. Esta es una foto de una actividad en el Parque Reducto, cuando se presentó este cantante de reggae, poche y marambio. Hemos tenido jazz también en el reducto y en algunos otros parques, otras manifestaciones culturales. Esto nos ha llevado a tener 263 actividades durante el año 2013, de teatro, cine, circo, música. Ahora, qué duda cabe que el cine bajo las estrellas está siendo una de las actividades más requeridas por la gente. Los espacios son Parque Kennedy y el Parque Reducto. Este es un valor agregado entonces, pues, que le encontramos a nuestros espacios públicos. Pero todo esto, otra vez regresamos, no se puede lograr si no tenemos gente motivada. Y siempre hemos pensado nosotros en nuestra juventud, en nuestra niñez. En Santa Cruz, que es la zona que más necesidades tiene en el distrito, tenemos un núcleo, y esto es algo que ustedes ya conocían, pero quiero comentar cómo se viene reforzando esto, un núcleo que se llama Núcleo Sinfonía por el Perú. Y es un núcleo propiciado por el tenor Juan Diego Flores. Ahora tenemos 133 niños y adolescentes que están participando del mismo y que están cada vez progresando más. Ahora cantan en coro, hacen dos o tres voces y están tocando todos los instrumentos que la municipalidad ha comprado y que ha puesto al servicio de los mismos. Esto se complementa con un trabajo de una nueva actividad muy reciente que se llama Exprésate con Miraflores, donde a un número de alrededor de 60 niños les hemos comprado cajones. Y estos chicos están tocando percusión, o haciendo percusión con ritmos peruanos y afroperuanos que vienen realmente dando un resultado muy positivo. De hecho, en la última encendida de las luces en el Parque Raimondi, cuando se dio este día sábado 7 la ceremonia con la Embajada de Colombia, estos chicos se presentaron e hicieron un trabajo muy bueno. Hasta ahora tenemos 648 beneficiarios con estos programas. La lectura sigue creciendo en Miraflores y ese es uno de los compromisos que nosotros nos hemos impuesto. No solamente tenemos promoción de la lectura en nuestras bibliotecas tradicionales, sino en las playas, en los parques, en las iglesias, en los mercados, en los colegios, en las casas del adulto mayor, en zonas donde hay actividades como las del vaso de leche y algunas otras. Esto se ha extendido al Policlínico de Santa Cruz. El número de usuarios ha crecido, son 63.000 usuarios atendidos. En los próximos días, el día 14 de este mes, lanzaremos nuestro programa de playas y en el programa de playas continuaremos con lo que es lectura para los veraneantes que bajan a nuestro litoral. Las charlas miraflorinas han tenido un éxito impresionante en lo cultural. Ahí tenemos una charla que se realizó hace algún tiempo atrás con Gastón Acurio. Este es un espacio que este año ha tenido a excelentes expositores como el señor Molinari, que vino a hablar sobre música, Rafael Santa Cruz, Vanessa Saba, Augusto Tamayo, Abraham Levy y Javier Luna. 900 personas han asistido a estas charlas miraflorinas que tienen un formato muy amigable, un formato muy interesante, un formato muy cálido. Y eso es lo que la gente está disfrutando y nos están agradeciendo por este buen trabajo. Ahora, todas estas cosas que son parte del rostro humano tienen que venir complementadas con el rostro urbano también. Teníamos un compromiso de mejorar nuestras calles y en eso estamos. Voy a mostrarles muy rápidamente muchas fotografías que van a hablar más que lo que yo les puedo decir con antes y después. Fíjense cómo hemos culminado durante este año, algo que comenzó el año 2012, trabajos en la zona 8C. Esta calle es una calle muy conocida. ¿Quién la reconoce? ¿Quién me puede decir qué calle es? No escucho. Recavarren. Y fíjense cómo estaba antes, cómo está ahora. Hemos rehabilitado pistas, adoquinado veredas, le hemos puesto árboles a la zona y, sin duda, esta zona 8C, ustedes pueden reconocer las calles Recavarren, Libertad, Bellavista, Rebet y Francisco de Paula Camino, que han sido remozadas y puestas en valor culminadas durante este año. El parque Leguía, en la zona de San Antonio, muy cercana a Lugón de Benavides, está siendo terminado y se entregará en los próximos días. Está muy avanzado. Hay una remodelación de 764 metros cuadrados de vereda adoquinada. Se han implementado 368.25 metros de veredas internas y plazoletas. Tiene un nuevo canal de regadío. Hay postes ornamentales nuevos, papeleras. Además, va a haber un busto del presidente Leguía, que es una donación, y, sobre todo, vamos a tener espacios más recuperados para los vecinos de la zona. Este proyecto, por ejemplo, ha tenido algunas modificaciones que también se han hecho gracias a poder escuchar a vecinos que nos trajeron algunas preocupaciones los días miércoles al programa que todavía, y vamos a tener siempre, tenemos, que se llama Gobernando con Ustedes, los vecinos. La remodelación del patio del centro comunal. Esto es una maravilla, realmente. El centro comunal antes tenía esta vista. Era un patio frío, desolado, digamos que triste. Y hoy lo hemos convertido en un patio que tiene juegos, que tiene zonas de grasa sintético, pero también zonas de grasa natural, con plantas que se han puesto como paredes verdes y se ha remodelado el acceso también o las vistas que hay hacia el comedor. Fíjense cómo era, esta era la vista al comedor, las vistas que tienen ahora. Es un lugar donde los niños, que ustedes pueden ver, usan este espacio y no solamente los niños del comunal, sino es un espacio que también se abre a toda la comunidad. Esto realmente para nosotros es un orgullo en la zona de Santa Cruz. La calle Roma, fíjense cómo estaba antes, cómo quedó, la hemos terminado durante este año. Ramón Zavala, lo mismo. Teruel, Teruel era una calle que tenía una serie de deficiencias huecos, hoy luce así. García Calderón, lo mismo. Santander, Independencia, fíjense la calidad del trabajo de Independencia, antes había una serie de parches. La calle Trípoli, fíjense cómo estaba Trípoli. Ya nos hemos olvidado de cómo estaban nuestras calles, pero así estaba Trípoli y así está ahora, así luce ahora Trípoli. La calle Venecia, también tenía una serie de parches, hoy luce de esta forma. Calle Tarapacá, en la otra zona del distrito. Calle Ayacucho. La calle Larco Herrera. La calle Elías Aguirre, esta es la zona cercana al restaurante Carnal, que también uno salía de La Huaca y tenía una serie de huecos en esta zona, hoy luce de esta forma. María Parado de Bellido. Asunción. Alcides Carrión. Enrique Meix, que da hacia lo que es Comandante Espinar. Francisco Retes. General Silva, en San Antonio. Avenida Reducto. Fíjense cómo era la Avenida Reducto cuando uno salía del Sanjón. Hoy luce de esta manera. Y esto se complementa a algo que se concluyó a principios del año y que tiene una larga data de trabajo, que es la rampa de tejada, que ha permitido que esta zona esté mucho más desconcentrada o con menos tráfico. Realmente se ha aliviado muchísimo la carga vehicular en ese espacio. La Avenida José Pardo también la hemos mantenido. Era una avenida que tenía algunos problemas muy serios. No nos olvidemos que estas avenidas, por ejemplo, son de naturaleza metropolitana, donde el trabajo, la manutención o la remodelación de la avenida debería ser de cargo de la Municipalidad Metropolitana. Sin embargo, nosotros hemos considerado importante y pertinente hacer un trabajo de mantenimiento. Pardo, además de las pistas, hoy luce un gran trabajo de puesta de flores en sus postes, lo que le da un estilo muy especial y bonito a la zona de la Alameda Pardo. Seguimos también con los mantenimientos en el 28 de julio. Y la 8C, que es una zona que está en plena ejecución. Ustedes habrán visto la ejecución de la zona 8C. Hemos también pedido disculpas. A veces hemos generado algunos tráficos mayores en la zona por los cierres, pero son trabajos que se tienen que realizar. Si no, vamos a continuar con pistas rotas y veredas inadecuadas. ¿Qué estamos trabajando en la zona 8C? En pleno proceso. Estamos trabajando la Avenida General Vidal, González Prada, que ya se abrió, Narciso de la Colina, General Suárez, y todas estas zonas van a tener rehabilitaciones de veredas como corresponde. Pero también estamos en pleno proceso de trabajo aquí en la Avenida Larco. Se está trabajando con mucha fuerza en los últimos días. Ya se puso lo que se denomina el Slaricil, que es una suerte de pavimento previo para poder admitir lo que es el asfaltado definitivo. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, el contratista nos ha prometido que va a comenzar a asfaltar la última parte, que viene desde Diezcanseco hacia el óvalo, y si las cosas caminan, como nos ha prometido, esto debe estar concluido en su asfaltado el día de mañana. Lo interesante del arco es que el arco está trayendo nuevos postes de luz que toma la luz de unas fotoceldas para tener la posibilidad de que esto se alimente con energía solar. Pero aparte de eso, se han remodelado las vermas, hay nuevos árboles, va a haber una ciclovía que ustedes pueden ver acá en la zona doble, en la zona simple también, y estará mucho más ordenado. Hemos hecho algo que para muchos es incomprendido. Hemos retirado los estacionamientos antitécnicos que habían a la mano izquierda. ¿Qué queremos con el arco? Queremos que el arco sea una avenida emblemática, que sea una avenida de tránsito fluido, una avenida donde no hayan más congestiones, bocinazos, emisiones de monóxido de carbono innecesaria. Eso nos está llevando a tener una avenida que tenga esta fluidez y que, como me decía el otro día un arquitecto, se parezca en muchos aspectos a las cosas buenas de Santa Fe en Buenos Aires, o Serrano en Madrid, o la Quinta Avenida en Nueva York, que son avenidas que nos tienen que inspirar a nosotros en lo que debe ser una avenida emblemática. Hemos continuado con las obras en los cruceros y ya tenemos durante el año 676 nuevas rampas en el compromiso que nosotros nos habíamos autoimpuesto para seguir trabajando por las personas con discapacidad. Nosotros también estamos muy preocupados en tener una cultura al aire libre y en los últimos días hemos incorporado una escultura del artista plástico José Tola que se suman a todas las otras esculturas que ya se tienen en el distrito. Y voy a mencionar algunas, como por ejemplo, hay una escultura de Cislo, hay una escultura de Delfín, hay una escultura de Sonia Prager, hay una serie de esculturas más que están en el distrito en nuestros parques. Esta de acá es una nueva escultura que ha sido además donada, no le ha costado nada a la Municipalidad de Miraflores. Es una donación hecha por una institución y que nos ha permitido que esta nueva escultura se ponga en el Parque del Libro durante este año. Hemos remodelado también la panadería municipal en la zona de Santa Cruz. Esto está muy vinculado con una actividad que se llama Miraprende, pero no solamente es para Miraprende, sino también para la venta cotidiana de pan. Y en esta zona, como producto de la remodelación de la panadería, también se han hecho algunos trabajos de remodelación urbana y puesta de macetas, como se ha hecho también en la Avenida Pardo. Esta es la figura de lo que va a ser la Casa del Adulto Mayor, que está en pleno proceso de ejecución en la calle Aljovín, está bastante avanzado. Nosotros le estamos poniendo mucho corazón a esta casa porque va a ser una casa muy funcional y de buen uso. Serán tres pisos dedicados exclusivamente a la recreación y al uso de los adultos mayores, y tendrá sensores y todas las medidas de accesibilidad necesarias. Eso sin perjuicio de que el próximo año estemos construyendo la Casa del Adulto Mayor en la zona de Santa Cruz, que ya están los planos muy avanzados y en los próximos días creemos que podríamos estar haciendo ciertos inicios de trabajo ahí. El desarrollo urbano y el medio ambiente. Esto es algo que es muy importante dentro de la planificación de la ciudad. Quiero detenerme por un momento para hablar sobre temas de residencialidad. Nosotros hemos recibido una serie de pedidos de cambios de zonificación. De estos pedidos de cambios de zonificación, de los 15 que hemos recibido, a 14 la municipalidad de plano les ha dicho no, porque lo que buscaban los peticionarios era hacer un cambio de residencial a comercial. Solamente hemos aceptado como Municipalidad de Miraflores un cambio que nos pedía justamente ir hacia residencialidad. El único cambio que hemos aceptado era regresar a residencialidad. Entonces, con esto les quiero mencionar que estamos nosotros muy preocupados y trabajando por la residencialidad del distrito. Hoy deben haber recibido un folleto que es muy ilustrativo y explicativo de las situaciones que tienen que ver con el crecimiento del distrito y cómo se regula este crecimiento. Crecimiento que no se puede parar porque a alguien se le ocurre parar. Hay que ser respetuosos de las normas, pero así se puede regular. Yo los invitaría a que después puedan ustedes analizar la cantidad de ordenanzas que hemos venido dando. La ordenanza 342 que tiene que ver con mayores estándares para la construcción, la 348 que tiene que ver con los temas de ordenamiento del comercio, la 369 que tiene que ver con accesibilidad de las personas, la 381 que es conservación de casonas, o 387, perdón, la 401 también conservación de casonas, y así varias otras ordenanzas que tienen que ver con el delineamiento de un desarrollo urbano adecuado en el distrito. Aquí tenemos el tema relacionado con la conservación de las casonas. Quiero decirles que durante el año se han aprobado lo que hemos denominado como los reglamentos, pero en realidad son ordenanzas. Hay dos estudios urbanos arquitectónicos para generar nuevas microzonas de valor urbanístico donde se puedan desarrollar construcciones adecuadas preservando las casonas en los sitios de preservación. Ya hay 8 expedientes que han sido evaluados en esa línea. Hay 38 inspecciones realizadas para evaluación de los inmuebles que se están acogiendo a las ordenanzas de conservación de casonas. Y en lo personal yo he dictado 4 decretos de alcaldía que van en la línea justamente de la conservación. Esto tiene que venir de la mano con campañas también de arborización. Durante el año hemos sembrado muchos árboles y hemos sembrado muchos árboles en distintas campañas. Con los adultos mayores, con los niños, con las personas con discapacidad, con los colegios. Se han sembrado árboles también en zonas donde antes no había árboles. Este es el Parque Reducto, o en Benavides. Si ustedes ven, nosotros hemos hecho acá una zona adecuada para el crecimiento de estos árboles y que estas veredas amplias, por cierto, para poder caminar, se vean acompañadas de más verde. En los operativos integrales de limpieza también hemos continuado con lo que son las campañas de techos limpios y las campañas mensuales que se hacen por zonas. Se han recogido 145 toneladas de objetos que se han sacado de techos. Esto es una barbaridad. Y eso prueba que los peruanos tendemos a acumular muchos bienes en nuestros techos. Y a veces, lejos de ayudar al aseo y al ornato, estamos haciendo todo lo contrario. Pero como municipalidad, tenemos nosotros que brindar los servicios adecuados para que tengamos estas facilidades como vecinos y que saquemos los desechos que están en nuestros techos. Algo que me llena de orgullo a mí, muchísimo realmente, es este programa que se denomina Basura, que no es basura. Ustedes pueden ver ahí, acá atrás hay un camión. Durante este año, se han incorporado nuevos recicladores a la masa de personas que trabajan. Estos eran recicladores de la calle. Estos recicladores de la calle, con el programa Basura, que no es basura, ahora se han formalizado y son propietarios de un segundo camión. Ya tienen dos camiones más un pequeño camioncito que nosotros también hemos aportado al programa. Hay tres camiones que ayudan a realizar la recolección de estos residuos que se segrean en la fuente, producto del programa Basura, que no es basura. Hay más de 287 mil toneladas recuperadas con el programa. Eso es ya exitoso de por sí y también en lo humano con estas personas que han dejado de ser informales, dejado de ser perseguidas para incorporarse a la masa formal y ser ellos mismos sus empresarios al manejar sus propios camiones y darle una rentabilidad a la basura que se recoge. También tenemos algunos otros datos más de importancia y quería compartirlos con ustedes de cómo ha ido creciendo nuestro programa Basura, que no es basura. 2011, 2.252 viviendas participantes. En el 2012, esto subió a 6.675 y en este año, que es lo relevante, tenemos ya más de 10.000 viviendas participantes en el programa Basura, que no es basura. ¿Cuál es nuestro compromiso y hacia dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es el objetivo? Que el próximo año todo el distrito esté siendo atendido con el programa Basura, que no es basura. Ese es el gran objetivo que nos hemos puesto. Aquí está la subgerenta presente, la estoy mirando y ese compromiso está firmado. Va a hacerse de todas maneras. Dentro de lo que es el cuidado ambiental, también se siguen capacitando a serenos, se han hecho dos ferias de reciclaje este año con participación de un total de 380 vecinos para la toma de conciencia de lo que debe ser un reciclaje en la fuente. El insectario municipal, que forma parte de la política también ecológica del distrito, continúa un trabajo intenso para el combate de las plagas de manera natural. Es una buena práctica. Este año ha sido certificada también por Ciudadanos al Día y también este año ha sido finalista en creatividad empresarial. Fíjense lo importante que se ve esto y cómo se califica por terceros el trabajo que se realiza en el insectario municipal. El insectario municipal, para los que no conocen mucho de él, es un espacio donde se van alimentando insectos, pero insectos benéficos, que después son colocados en los parques para que ellos sirvan en el desplazamiento de los insectos que no son benéficos, los insectos que son dañinos. Entonces, se vuelven en una forma natural, una suerte de insecticida natural que nos permiten tener parques y jardines adecuados en el distrito. Respecto al tema del medio ambiente, seguimos combatiendo los ruidos molestos y nosotros creemos de importancia que cada vez más tenemos que tomar conciencia como ciudadanos miraflorinos que esta tiene que ser una comunidad donde no existan esos ruidos molestos o nocivos. Sin duda que el respeto también pasa por acciones de fiscalización, ya sea a través de la gerencia de fiscalización o por defensa civil. Hemos hecho una serie de acciones fiscalizadoras y durante el año se han realizado 579 operativos con una serie de notificaciones de prevención a los ciudadanos. En las acciones de fiscalización han habido 1.470 notificaciones de prevención para temas de defensa civil, ruidos molestos, licencias de funcionamiento inadecuadas, y temas sanitarios 254. Hay una certificación voluntaria también de establecimientos para encontrar buenas prácticas de manipulación en estos establecimientos comerciales y además inocuidad en cuanto a los productos que ahí se venden. fíjense ustedes las cifras importantes de este año. 137 comercios en la vida pública certificados como saludables, 125 puestos de mercados saludables, 73 restaurantes saludables, 33 panaderías saludables, 42 bodegas saludables, 410 establecimientos certificados como saludables en cuanto a lo que es manipulación e inocuidad de los elementos que ahí se venden. Hace unos días atrás yo visitaba a un periodista que me decía que le gustaba mucho esta práctica pero que qué garantizaba que el turista que llega a nuestro distrito no iba a contraer alguna enfermedad por el uso de agua o comida que podía ser sensible para un extranjero o generar alguna sensibilidad para el extranjero. Entonces yo le decía que estábamos justamente en estos programas que se combinan la fiscalización por un lado con los programas voluntarios como son estos otros para poder hacer de nuestra comunidad una comunidad saludable y lo invitaba a este periodista a darnos una vuelta por el parque central y comernos unas butifarras por el mismo hemos quedado en eso para probar la calidad y la inocuidad de las mismas. En defensa civil seguimos con las capacitaciones yo estoy realmente impresionado por la cantidad de simulacros que se han hecho capacitaciones trabajos y vamos a compartir con ustedes algunas de las cifras capacitación a docentes y autoridades de colegios 20 capacitación a conductores de locales comerciales 16 capacitación a vecinos 39 capacitación a instituciones públicas 30 total de capacitaciones hechas durante el año 105 simulacros les decía durante el año hemos tenido 131 simulacros en distintas zonas del distrito donde en colegios en entidades comerciales en casas de vecinos en instituciones públicas todo esto son 131 las inspecciones inopinadas se han hecho 468 inspecciones que tienen que ver con fiscalización y defensa civil para ver cómo están los negocios y cómo vienen funcionando y este año conformamos un grupo de 180 brigadistas vecinales que también han participado en algún momento en nuestro comité distrital de seguridad ciudadana pero todo esto tiene que ver también con la voz de ustedes vecinos todo lo que nosotros hacemos se debe a ustedes y lo recogemos de ustedes por eso es importante poder escuchar sus voces y poder transformar esas voces en actos concretos esa relación humana de escucha y de concreción de anhelos de pedidos de resolución de quejas es algo que está muy presente hemos tenido hasta ahora y sobre todo muchas este año 151 audiencias vecinales que nos permiten escuchar la voz de los vecinos este año decidimos cambiar el formato y antes teníamos un formato que era un poquito más formal si es que cabe el término donde se escuchaba luego de un proceso largo de espera aquí en esta sala que es el consejillo hoy en día todos los vecinos están en este salón y son escuchados de mesa en mesa y vamos pasando de mesa en mesa resolviendo con los funcionarios las situaciones que nos vienen a plantear esto nos ha traído una medición altísima de satisfacción un 96% de los vecinos que han pasado por estas audiencias que además cuentan con la asistencia de lengua de señas como también tenemos hoy en este mismo momento que se transmite por las ondas de Mira TV asistencia de lengua de señas el 96% de los atendidos consideran que es una práctica positiva o muy positiva el presupuesto participativo es otro de los canales de escucha a las personas y se han priorizado en esta misma sala una serie de proyectos para el año 2014 que a manera de recuento los voy a leer mejoramiento del sistema de videovigilancia mejoramiento del servicio de patrullaje mejoramiento de la biblioteca municipal un gran anhelo de la señora Beatriz Prieto implementación de almacenes de defensa civil rehabilitación de la infraestructura de la avenida José Galvez ampliación del servicio de almacenamiento y reaprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios y finalmente la ampliación y equipamiento del gimnasio municipal tenemos un presupuesto total de 10 millones de soles para la implementación de este presupuesto participativo decidido por los vecinos para el año 2014 y las nuevas juntas vecinales también este año tenemos 17 nuevas juntas vecinales para representar a los vecinos se volvió a emplear el voto electrónico lo cual es muy importante y va en la línea de lo que estamos trabajando en Miraflores como una comunidad tecnológica donde se utiliza la tecnología de la información y de las comunicaciones al servicio de los vecinos para tal evento se contó con el apoyo de veedores del jurado nacional de elecciones transparencia y la OMP y fue una fiesta democrática aquí hay varios vecinos que participaron de ella y pues seguimos creyendo en que esta es una de las mejores formas de comunicación y de relacionamiento con los vecinos a través de las juntas de participación vecinal seguimos trabajando nosotros con una actividad que es muy importante en la construcción de ciudadanía con escolares tenemos un programa que se llama un día con el alcalde donde una vez al mes un alumno o una alumna me visita para poder estar conmigo en todas las actividades que realizamos hemos querido poner esta fotografía por una cosa curiosa una cuestión curiosa ¿cuántas alumnas ven ahí? hay dos o sea se rompe el principio de que una o un alumno me visitan estas chicas eran gemelas y pidieron venir las dos a estar un día con el alcalde entonces quiero decirles que esto es importante porque van viendo todas las cosas que hacemos durante el día las sesiones de consejo si hoy día estuviésemos con algún alumno o alumna estaría acá acompañándome hemos tenido 24 ediciones consecutivas desde que se creó el programa y durante el año 2013 no hemos fallado con ninguna de las ediciones pero esto no puede ser completo si el alcalde no va a los colegios yo también voy a los colegios y acá pueden ver una fotografía de la implementación del alcalde en tu colegio que es la otra figura que también tenemos en lo que va del año hemos tenido ocho audiencias en ocho colegios distintos del distrito esta es una audiencia muy simpática en el colegio Pestalozzi me acuerdo muy claro porque conversamos de muchas cosas con mucha libertad con los chicos y van saliendo ideas y van saliendo cosas de importancia por ejemplo nosotros hoy tenemos un programa que se denomina un programa preventivo en las calles contra el acoso sexual callejero donde estamos capacitando a la gente no sancionando como se dijo ayer en una radio estamos capacitando a la gente para que esto no suceda muchas de estas personas que ustedes ven acá en este colegio y en otros me dicen alcalde por favor haga algo porque las construcciones o en las calles me dicen cosas subidas de tono y entonces nosotros tenemos que proteger a esa población que se vuelve vulnerable 7 de cada 10 mujeres son objeto de situaciones de vulnerabilidad en las calles como autoridades tenemos que evitar estas situaciones y esto nos sirve a nosotros como un foro para recoger la voz y poder transformar esta voz en una acción acá tenemos algo que quería presentarles para aquellos que todavía no lo conocen es un aplicativo que hemos construido este año que es otro de los mecanismos de interacción con los vecinos este es un teléfono inteligente y este aplicativo que ven aquí es algo que se ha creado para teléfonos inteligentes ya sean del sistema iOS o el sistema Android y que permite esto permite reportar incidentes que no son de emergencia todos estos cuadraditos que ustedes ven acá tienen literatura que nos dice para qué sirve por ejemplo limpieza pública aquí hay un tema de ruidos molestos carros mal estacionados en fin varias de las cosas que suceden cotidianamente en el distrito con esto que estamos haciendo que se puede enviar un mensaje ya sea de texto ya sea una grabación un pedido que se hace una fotografía está georreferenciado y para que nosotros podamos actuar muy rápidamente pero también sirve como una barra de seguridad aquí en este en esta barra roja a dos clics se toca dos veces y ya estamos conectados nosotros con la central de alerta Miraflores esto es muchísimo mejor que un botón de pánico porque además nos permite tener temas de georreferenciación real en adición en la parte baja vamos teniendo una serie de situaciones que son de importancia también por ejemplo aquí nosotros podemos recibir alguna información de importancia y si no somos tuiteros también nos da la información del twitter de la municipalidad aun cuando no seamos tuiteros para estar informados lo que el twitter de la municipalidad está diciendo y finalmente en el último ícono que aparece aquí a la derecha hay la posibilidad de uno seguir su propia cuenta y saber qué cosa es lo que se ha respondido y cómo se le ha atendido en estas primeras semanas de un mes de trabajo han habido más barra con la municipalidad este año también dimos una ordenanza que es la 389MM que regula las licencias de funcionamiento también con otra otra norma que es la 406 son dos perdón con la 406 hemos modificado la 389 que era la norma madre digámoslo así qué estamos haciendo acá nosotros estamos buscando reducir una serie de requisitos que podrían ser anticompetitivos según el consejo nacional de la competitividad para hacer más rápida la expedición de las licencias en el distrito de Miraflores fíjense aquí lo hemos entrecominado se han acogido recomendaciones del consejo nacional de competitividad para el apoyo en el desarrollo económico y ordenado del país se han establecido criterios técnicos para el uso de la vía pública en el desarrollo de los negocios del sector gastronómico restaurantes cafeterías y afines eso para que estos negocios se puedan instalar con la facilidad del caso y sin que existan temas de burocracia ahora se ha logrado un menor tiempo también de espera por las licencias antes el promedio era de 10 días hoy estamos logrando tener un promedio de 5 días con lo cual las licencias de construcción en las modalidades A y B son mucho más expeditivas en el distrito de Miraflores estamos trabajando un próximo procedimiento virtual para lo que es una expedición de licencias de obras privadas más rápidas tenemos y esto es algo que nos ha llenado de orgullo en la biblioteca un moderno catálogo online para las bibliotecas para las bibliotecas municipales porque se aplica a la del centro cultural Ricardo Palma y a la de Santa Cruz con este catálogo que se tiene disponible durante 24 horas al día se pueden reservar libros online a cualquier hora del día y uno poder utilizar los libros municipales estamos también en este crecimiento de poder dar espacios para que las personas se puedan conectar a través del wifi municipal recuerden ustedes que cuando llegamos a la gestión no había un solo espacio público en el distrito que tuviese conexión con wifi lamentablemente se había retrocedido en lo que era la tendencia internacional al inicio de la gestión comenzamos parque por parque en algunos de los parques como por ejemplo Ramón Castilla el estadio Bonilla el parque Santa Cruz total logramos tener 14 espacios con interconexión inalámbrica gratuita y hoy en día hemos celebrado un convenio para tener 150 nuevos puntos de wifi también gratuito gracias a un convenio firmado con la firma Digital Way en los próximos días y esto para el inicio de la temporada de verano estamos poniendo wifi en las playas que estamos habilitando para que las personas que lleguen también con sus teléfonos inteligentes o laptops puedan estar comunicados y tener comodidades en las playas miraflorinas seguimos con nuestro programa Renuévate con Miraflores hemos creado este año un nuevo circuito en Santa Cruz que nos permite tener hoy en día al año 2013 22.000 usuarios de este programa donde la gente puede bailar caminar correr patinar en fin hacer deporte en el concepto amplio de la palabra en lo que se denomina deporte para todos seguimos con las actividades deportivas hay 4.000 usuarios de las escuelas deportivas que conduce el profesor Juan José de Tan 13.000 usuarios en eventos deportivos durante el año y en lo que es Miraflores inclusiva y accesible seguimos trabajando nosotros para dar esta posibilidad de que las personas puedan interactuar con dignidad en su comuna hemos institucionalizado el lenguaje de señas tenemos una sala de lectura inclusiva en la biblioteca municipal tenemos la primera playa accesible hemos recibido o mejor dicho hemos realizado por segundo año consecutivo el premio empresa Miraflorina accesible donde invitamos a las empresas Miraflorinas a poder participar y presentar como están haciendo sus empresas accesibles y sus empresas dedicadas a lo que es el trabajo con las personas con discapacidad y sin duda también gracias a la gerencia de desarrollo humano seguimos con la campaña Ponte en mi lugar donde capacitamos hacemos que se tenga conciencia para pensar y sentir como si fuésemos personas con discapacidad y con esto respetar los espacios de las personas con discapacidad con los jóvenes seguimos trabajando y hace pocos días atrás el fin de semana ha pasado jueves, viernes y sábado se han desarrollado actividades como por ejemplo esta actividad con 200 jóvenes de la Academia de Ciudadanos Líderes tres días de convención donde distintos líderes de las comunidades nacionales han podido dar sus testimonios de vida y enseñar y generar una serie de aprendizajes positivos para estos jóvenes con la entrega de valores y de ideas para su crecimiento como ciudadanos la Academia de Ciudadanos Líderes este año también participó en una exposición en Ayacucho con el documental Tarata 20 años hemos seguido con los cursos con los debates con los círculos de lectura y con las campañas cívicas con estos muchachos en desarrollo humano los programas de niñas niños y adolescentes siguen teniendo una incidencia muy importante este año Pequeños Líderes ha tenido con los nuevos que se han incorporado 294 participantes hay líderes adolescentes en 141 participantes hemos realizado 122 talleres de verano el Mundobus ha atendido a 2.480 personas y en Juegatón que es este juego que se lleva a los espacios públicos o a las plazas del distrito 2.620 personas beneficiadas el voluntariado juvenil ha seguido trabajando de hecho este año ha recibido una distinción un premio importante ha sido reconocido con el premio nacional del voluntariado dado por el Ministerio de la Mujer y gracias al voluntariado se han podido concretar una serie de campañas de ayuda social y de concientización en la sociedad con los adultos mayores se sigue trabajando en los talleres se ha iniciado como ya dije la construcción de la casa de Aljovín en el 2014 queremos darle mucha fuerza a la construcción de la casa del adulto mayor de Santa Cruz y en concreto tenemos 1.649 adultos mayores atendidos por domicilio también a través de los médicos que estamos poniendo a disposición de los mismos no podía dejar de mencionar a Miraprende que es un taller de emprendimiento donde hemos realizado una serie de alianzas con el sector público para preparar a personas en cocina mozos panaderías baristas cajeros expertos en parrillas etcétera a la fecha tenemos más de 100 alumnos que han con esto podido mejorar su empleabilidad y estamos atendiendo un sector de la población que normalmente no encuentra donde recibir este tipo de capacitaciones con los programas nutricionales seguimos trabajando con los talleres y con las capacitaciones generales para tener una alimentación saludable esto tiene que ver muchísimo con las políticas que nos hemos impuesto de tener aquí en Miraflores una comunidad cada vez más activa saludable y que con esta actividad y con esta salubridad puedan alejarse de las enfermedades no transmisibles que son hoy en día un flagelo para la humanidad seguimos también con las campañas integrales sobre todo aquellas que se realizan en los espacios públicos con una serie de beneficiarios hay 1818 beneficiarios con estas campañas de salud se han hecho durante el año 2013 nueve campañas además 5.700 atenciones se han dado en el preventorio municipal que también está muy activo como quiera que en Miraflores también hay un culto por las mascotas estamos atendiendo esta situación no solo empadronando a los canes y mascotas que hay en el distrito sino con campañas de salud veterinaria para que no vayan a haber problemas tenemos también una serie de consultas veterinarias que se han atendido 858 mascotas vacunadas y 1.173 mascotas desparasitadas para que no hayan problemas de salubridad Miraflores es un distrito turístico que duda cabe hemos recibido más de 36.000 usuarios en las casetas de turismo 18 capacitaciones de turismo a personal de serenazgo para que puedan atender correctamente a los turistas como se merece y hay una serie de cursos en este caso tres cursos en gestión de servicios turísticos que también se han dictado este año llevamos a cabo como parte de nuestras actividades culturales y turísticas el concurso de marineras ciudad de Miraflores en su décima edición con un récord de participantes de 322 parejas y de 5.100 asistentes a una fiesta de peruanidad que estuvo realmente muy bonita nuestra Huaca Pugliana el orgullo de Miraflores el lugar donde se asentaron los primeros miraflorinos La Huaca Pugliana es el lugar más visitado de Miraflores después del Arcomar y además este sitio está siendo visto como un modelo de gestión a ser replicado en otros puntos del país de hecho en la última Cade hasta en dos oportunidades ha habido referencias al modelo de gestión de la Huaca Pugliana 1.476 personas participaron en los circuitos peatonales que nosotros realizamos en torno a la Huaca Pugliana para el conocimiento de lo que fue la cultura Lima su fusión con los Ishmas y con los Guaris estos circuitos peatonales no solamente se realizan en la Huaca Pugliana sino también en el resto del distrito por ejemplo la ruta Vargas Llosa que todos conocemos existe en el distrito es una ruta de importancia que se hace a pie y en los próximos días y esto es una primicia estamos preparando la posibilidad de tener otra ruta que iba a ser la ruta Ribeiro Dios quiera que esta ruta la podamos terminar plasmando y en los próximos días lanzar para que pueda ser disfrutada por los vecinos miraflorinos y por los no miraflorinos que a su vez nos visitan ustedes conocen que tenemos una serie de espacios icónicos en el distrito como por ejemplo la casa Ricardo Palma la casa de Porras Barredechea y todas estas casas museo son lugares que pueden ser caminados y visitados sin mayor necesidad de tener que simple y llanamente poder caminar con el colofar seguimos trabajando es miraflor es el primer distrito que ha tenido un consejo local de fomento artesanal tenemos varios proyectos para realizar con ellos hay 324 empresas y artesanos que se han incorporado al colofar y de esta forma queridos amigos quería yo dar por concluida la rendición de cuentas y voy a abrir un espacio democrático por si hay alguien que tiene alguna pregunta que quisiera realizar para que esta sea planteada muchísimas gracias gracias por su atención buenos días felicito señor alcalde mi nombre es Gustavo López Mejía tengo comunico a sí mismo a su despacho y a los demás integrantes que soy delegado de los tablistas de la pampilla de Miraflores durante he leído o he escuchado con mucha atención su rendición de cuentas hoy día pero referente a las playas como destino turístico no he escuchado muchas palabras quisiera no sé también desde ya ayudarlo obviamente porque reconocemos que por decir en la playa de la pampilla de Miraflores tenemos servicios de renazgo gracias a su gestión que nunca había de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde 7 de la tarde pero realmente nos preocupa una serie de problemas que se lo voy a referir no quisiera quitar mucho tiempo a los demás colegas hay un problema de seguridad ciudadana en las playas como ve usted el desarrollo de la promoción turística emblemática de Miraflores es una cuna de la tabla jahoyana en el Perú muchos de nosotros tenemos familiares que se desarrollan de qué manera se promueve más la seguridad de los tablistas hay muchas escuelas escuelas sé que generan ingresos bienvenido por supuesto centro de trabajo pero no sé si hay fiscalización de parte de la municipalidad ese punto quisiera si se refiere usted cuál es el programa desde ya le digo estamos ya nos a trabajar para el año entrante sinceramente lo felicito por todo lo que he escuchado además gracias muchísimas gracias señor Mejía por su participación aquí tenemos nosotros en sala al profesor Juan José Tan Juan José me gustaría que te puedas poner de pie el profesor Juan José Tan que no necesita presentación además es una persona muy conocida en el ámbito deportivo gracias Juan José está coordinando todos los temas que tienen que ver con la regulación de las escuelas de tabla conjuntamente con nuestra sugerencia de comercialización y también de fiscalización para que tengamos escuelas de tabla ordenadas es un proceso el año pasado hemos podido capacitar concursos de salvataje natación primeros auxilios etcétera a el grueso de estas personas estamos llevando a estas escuelas a un proceso de formalización porque creemos que la formalización es muy importante que hagan sus negocios de acuerdo pero que la gente tenga seguridad también en las playas entonces yo le pediría que cualquier elemento adicional para que conozca lo que se ha hecho lo pueda coordinar con el profesor Tan bienvenida su ayuda y su apoyo apreciamos y agradecemos desde ya y lo comprometemos a trabajar en el tema de la regularización y el ordenamiento de las playas para que todos podamos estar y vivir con seguridad en las mismas de hecho está también Augusto Augusto Vega el coronel Augusto Vega que es el responsable es el gerente de seguridad ciudadana toma asiento no más Augusto por favor con quien venimos coordinando acciones todos los días en temas de seguridad ciudadana malos hábitos en las playas consumos inadecuados cosas que a veces por ahí se dan con personas que tienen malas conductas entonces con Augusto también cualquier otra cosa que se quiera coordinar al detalle un señor Augusto Vega creo que va a ser importante hemos puesto más seguridad usted mismo lo reconoce estamos trabajando con puntos estratégicos con tácticos con refuerzos para que las personas que bajan a las playas puedan bajar y tener tranquilidad yo cada día veo más turistas en las playas gente que baja con la tranquilidad y la seguridad de que va a poder llegar al pacífico y darse un chapuzón y regresar a sus hoteles y estar tranquilos seguimos en esa línea y vamos a seguir trabajando para brindar la seguridad a todas las personas en definitiva hay muchas cosas por hacer nosotros el día 14 estamos lanzando una nueva etapa veraniega una nueva temporada de verano entre las cosas que estamos haciendo estamos poniendo sillas de salvataje en cada una de las playas más baños sombrillas algunos toldos adecuados para que las personas puedan llegar a leer en esos toldos estamos poniendo el wifi como hemos visto hemos repotenciado nuestro servicio de las motonáuticas hemos repotenciado también el servicio de las motos que están al servicio de las playas y lo que estamos también poniendo como toda temporada es a un grupo de miembros ex miembros muchos de ellos de la unidad de salvataje son salvavidas que están a disposición de la comuna sin perjuicio de los salvavidas que van a llegar de la policía nacional del Perú entonces todas estas cosas son un esfuerzo muy importante que tiene que ver con la temporada de playas pero también valoro muchísimo que usted se quiera integrar a poder trabajar por la comunidad y entonces después puede contactar a los dos funcionarios que le he presentado para que con ellos se pueda hacer el trabajo adicional bien había alguna otra pregunta me parece sí por favor muy buen día Alberto Carrillo de la zona 7A ¿Su nombre? Alberto Carrillo Carrillo de la zona 7A bueno soy un vecino que estoy muy a gusto viviendo en Miraflores pero quisiera saber nosotros tenemos somos los vecinos representando a la zona 7A que limitamos con San Isidro y Surquillo por esta zona tenemos el parque Clorinda Mato de Turner estamos olvidados porque lo único que nos ayudan es a nos ponen árboles muy bonitos muy ordenados muy verdes pero no tenemos luz no tenemos seguridad el serenazgo pasa bueno relativamente no hay un serenazo perenque entonces lo único que le pido por favor que esta zona que es del norte de Miraflores la vean un poquito más y nos ayuden a ponerle luz al parque porque ponen árboles los árboles crecen y la poca luz que tenemos ya no ya no nos da luz o sea en la noche es una inseguridad eso es todo señor alcalde disculpen muy bien señor Garrillo muchas gracias por su intervención tomamos nota de la misma quiero decirle que con relación al parque hemos hecho un esfuerzo interesante poco más allá de los nuevos árboles que hemos sembrado hemos puesto nuevos elementos al centro del parque le hemos dado como diría algún funcionario de aquí de la municipalidad una periqueada al parque y le hemos puesto bonito estamos trabajando también temas de seguridad ciudadana en la zona porque hemos detectado que es una zona que merece más atención sin perjuicio de ello de lo que yo le estoy diciendo y los tácticos que usted puede ver que existen ahí muy cerca está el el ministerio de justicia también que en algún momento nos ha pedido más ayuda más trabajo en conjunto para poderles dar más seguridad sin perjuicio de eso me gustaría que algún elemento puntual lo pueda conversar también con el coronel Vega ¿de acuerdo? y después nos podemos juntar para desarrollar algunas ideas muchas gracias señor Carrillo ¿había alguna otra intervención? por favor buenos días buenos días mi nombre es Daniel Villón soy delegado de la zona 9B Daniel Villón Villón adelante tengo varias consultas pero voy a centrarme en un par porque bueno por respeto a los que también quieran hacer otras consultas han hablado bastante de bastantes trabajos que se han hecho de mejoramiento en pistas y veredas en el distrito cosa que la verdad aplaudo hemos mejorado mucho en ese sentido pero nos ha quedado un poco la sensación creo que lo bueno está bueno y debemos continuar pero hay algunas oportunidades de mejora y creo que en el tema de la de la de la mejora de pistas no sé qué posibilidad haya de algunos trabajos programarlos en las noches yo sé que la idea es que siempre va a haber algún impacto al vecino y bueno hay alguna cierta incomodidad en las mejoras pero la idea es que también sea lo menos posible y me viene a la mente algunos casos emblemáticos como el trabajo en la calle Reducto que quedó muy bien pero que se empezó a trabajar un viernes en la tarde y que bueno tuvo un impacto no solamente en Miraflores sino todo Lima Metropolitana se enteró porque la cola en la vía expresa hasta el centro de Lima entonces hay algunas cositas que quizás podrían mejorar la avenida Reducto 28 de Julio en otros países estas cosas se hacen de noche entran a trabajar no hay nada de tráfico se puede cerrar la calle con tranquilidad y al día siguiente te levantas y la pista está hecha yo sé que a veces cuesta un poco más algunos vecinos que vivan por ahí a lo mejor van a tenerse que poner un taponcito en la noche esa noche pero la ciudad va a poder seguir avanzando y funcionando entonces otra cosa que me parece que podría mejorar en ese sentido también es que hay algunas áreas donde la pista ha quedado muy bien como por ejemplo en el malecón pero falta un poco de señalización los autos no saben por dónde entrar entonces ante la falta de carriles o de señalización como somos los peruanos pues se meten por cualquier lado entonces se puede transitar muy bien pero se generan unos embotellamientos por falta de señalización un distrito que maneja esto muy bien me parece San Isidro ellos han mejorado las pistas y por más que esté asfaltado pues se pone una señalización para que por ahí no se pueda ir y para generar carriles cosas que faltan por ejemplo un caso emblemático la entrada al puente Villena que tiene como tres accesos y que realmente yo paso por ahí todos los días seis de la tarde me toma más cruzar el puente Villena que venir desde el otro lado de la ciudad creo que ahí hay algunas oportunidades de mejorar el puente Villena no sé qué plan puede haber para más adelante pero ya claramente creo que vamos a estar todos de acuerdo que ya colapsó sé que es una vía metropolitana pero no sé qué cosas podemos estar haciendo y lo último ya con esto termino mi intervención el tema de los recicladores me parece algo interesante me parece una buena iniciativa pero sí me gustaría entender de qué se trata este tema de la formalización de los recicladores es decir qué significa que un reciclador ahora tenga un chaleco y un carnet porque hasta hace un tiempo atrás la gente sacaba la basura venía el reciclador la tiraba todo al piso sacaba lo que le interesaba y se iba ahora sí se ve que hay un mayor orden pero qué se está haciendo con esa basura quién se está beneficiando porque eso se vende tiene un valor y finalmente con el tema de la basura si algún día vamos a cambiar un poco esa cultura dejar la bolsa de basura en la puerta de la casa y entrar un sistema un poco más ordenado de contenedores en las que a lo mejor tengo que caminar hasta el final de la cuadra pero ya la basura no está en el piso ni en la calle y eso también va a beneficiar a los recicladores bien, muchas gracias hay varias cosas en la intervención voy a tratar de responder a cada una de ellas como corresponde quisiera comenzar por lo último nosotros tenemos un programa cuyo nombre hemos repetido varias veces se llama basura que no es basura porque le buscamos un valor y sobre todo un valor más espiritual si se quiere que material detrás de todo esto queremos axiológicamente poder lograr que las personas tomen conciencia por un lado de que hay que cuidar el ecosistema pero por otro lado hacer que esa basura pueda ser utilizable por un grupo de personas que estando en la informalidad pueden cruzar la frontera y volverse formales ¿en qué consiste esta situación? estas personas informales 26 ya del distrito que antes iban por las noches buscando qué sacar de las bolsas hoy en día no hacen ello se les ha empadronado se les ha capacitado se les ha dotado de los elementos necesarios y ellos mismos han hecho microempresas que están recogiendo dos veces por semana en distintas áreas del distrito la basura segregada en fuente por el momento ellos son quienes están explotando o desarrollando lo que es la parte final de la comercialización de esta basura nos regresan algunas cosas como por ejemplo bancas papeleras y elementos que se generan gracias a la reutilización de esta basura ese es un poco a grosso modo el programa que tenemos nosotros que es un programa que se quiere que vaya creciendo detrás de todo esto no hay una rentabilidad grande para la municipalidad por eso decía que los valores son más espirituales que materiales generación de conciencia ecológica recuperación de personas formalización integración social esta es una de las ahora que se habla tanto de inclusión social esta es una de las maneras más preciosas de hacer inclusión social hacer que personas no se vean perseguidas en las noches creo que a todos nosotros nos molesta encontrar una persona rompiendo un paquete de basura delante de nuestras casas eso se está evitando con esta situación y eso nos va a llevar a un trabajo integral se comienza una gran caminata se comienza con un primer paso creo que hemos dado los primeros pasos ya no el primero sino varios pasos iniciales y en esa línea estamos con relación al tema de las oportunidades de mejora siempre tenemos oportunidades de mejora de hecho esta reunión es una reunión para tener oportunidades de mejora aquel que crea que tiene todas las fórmulas va a pecar de vanidad nosotros no las tenemos nosotros lo que tenemos es una clara vocación de servicio y de poder escuchar entonces que bueno que tengamos oportunidades de mejora no una sino varias y hay muchas cosas por mejorar sin duda y corregir y poderse las devolver al vecino repotenciadas una frase de Kennedy que el otro día conversábamos con una persona que además tiene su origen en elementos bíblicos dice que aquel que mucho recibió mucho se le exigirá entonces estamos nosotros recibiendo y por eso los vecinos nos van a exigir que devolvamos doblada cuadriplicada esas cosas que recibimos y tenemos que trabajar y prestar oídos por ejemplo ahora que usted mencionaba el tema de la señalización tenemos al señor Mendoza Armando por favor ponte de pie que es nuestro subgerente de movilidad terrestre conjuntamente con el gerente de obras públicas el señor Moreno que también está presente que me gustaría que se pueda conversar con ellos después para poderle dar algunos detalles de estas mejoras que se pueden dar en la zona con relación al puente Villena el puente Villena es un puente sobre el que hace algún rato le hemos puesto el foco y si ustedes ven hoy día en el comercio hay una noticia producto de una entrevista que me hicieron el día de ayer donde anunciamos que estamos trabajando para tener un puente mellizo al lado del puente que ya existe para poder recoger el flujo de vehículos que vienen de Fanning hacia Boloñesi y hacer que el puente que tenemos en la actualidad pueda funcionar de norte a sur y tener un ida y vuelta que le dé mejor fluidez a la zona tenemos varios proyectos que venimos trabajando y que los vamos a ejecutar ahora y en los próximos meses y en la siguiente gestión también porque nosotros estamos convencidos de que hay que trabajar para los ciudadanos miraflorinos y que hay que darle la continuidad al trabajo para que las cosas no se queden en el tintero definitivamente hay varias otras cosas más por ejemplo tenemos también un proyecto del cual no hemos hablado porque está ese sí todavía está un poquito más en el mundo de las ideas de poder conectar la parte alta con la parte baja de las playas a través de funiculares teleféricos ascensores cosas mecánicas que nos permitan poder tener una mejor accesibilidad a las playas entonces hay varias cosas que van en esa línea que creo que siempre van también dentro del concepto grueso de las oportunidades de mejora me pareció ver una mano levantada hola señor alcalde ¿cómo está usted? muy buen día felicito la exposición detallada que ha hecho sobre la administración me gustó mucho pero hay un tema que me gustaría que en algún momento lo toquemos es la formación de un grupo dentro de la municipalidad que se ocupe de campos de deporte para los escolares en sus diferentes etapas de crecimiento creo yo que el deporte es parte de la educación de nuestros niños y no tienen donde hacerlo me refiero por ejemplo a Aurora San Antonio los niños salen a los parques y hay personas mayores que los alejan eso es lo único que yo diría en este momento gracias bien muchísimas gracias nosotros estamos conscientes de que esto es una necesidad tenemos varios programas varios programas en zonas puntuales como por ejemplo alejadas por cierto un poquito de la zona que usted ha mencionado pero que tienen que ver como un núcleo donde se puede realizar actividades deportivas que es el estadio niño Manuel Bonilla o las canchas que tenemos en otras partes en la parte baja del distrito o la cancha de césped sintético también en el malecón hay una serie de programas ahí hay programas descentralizados los domingos aquí en Renato con Miraflores y en Santa Cruz y creo que sí faltan algunas otras cosas más también para seguir desarrollando lo que se denomina el gran concepto de deporte para todos desde los muy niños hasta los muy mayores todos tenemos y debemos tener alguna actividad deportiva debemos estar en movimiento porque eso nos va a generar una mejor posibilidad de salud y los espacios públicos que también han sido mencionados son espacios para poder ser utilizados es política de esta gestión que la gente pueda usar libremente los espacios públicos yo me acuerdo cuando recién comenzamos la gestión un día caminaba por uno de los parques de San Antonio y me encuentro con un padre y un hijo con sus paletas queriendo jugar y que un sereno le decía imposible acá no se puede venir a jugar paletas como si esas personas fuesen a generarle algún estropicio al entorno que jueguen sus paletas le digo vamos a tener dos seres humanos más felices alejados de cosas inadecuadas y que después al producir sus endorfinas van a multiplicar ese beneficio para la comunidad entonces los espacios públicos hay que usarlos también para esas cosas por supuesto que siempre con algún tipo de cuidado y prevención porque uno puede usar el espacio público pues para cosas que puedan terminar siendo inadecuadas pero nosotros estamos convencidos de que Miraflores tiene que ser un lugar desde donde se irradia también el concepto de deporte para todos habían otras consultas me parece buenos días buenos días señor alcalde muchas gracias por toda la exposición felicitaciones clarísimo es una persona de verdad muy trabajadora para este distrito soy de la zona 13D un poquito más alejada ya estoy con el límite de surco de Loba Liguereta toda la parte 4 y 5 de la Villarán y tenemos algunos problemas hace poco se ha instalado una videocámara en la calle Veracoyaguazo y Los Capulíes lo felicito muchas gracias porque era una calle un poco álgida por la falta de iluminación he recibido ayer algunas quejas de los vecinos a través del teléfono que ustedes me han facilitado por ejemplo en la calle Veracoyaguazo hay un algún permiso para un consultorio dental pero como acuden los usuarios copa todas las calles en dos filas de tal manera que si uno entra por Chihuahua Chihuahua y otro sale de Veracoyaguazo vamos a tener dificultades para circular siempre están en las dos filas uno al lado del otro que deja mucho espacio para el tránsito vehicular también en lo que concierne en la calle Augusto Gutiérrez hay una construcción que está a mitad está años que afea esta zona residencial aparte está siendo objeto de que los malos transeúntes tiran periódicos tiran papeles y es posible que allí haya algún cúmulo de roedores porque está muy expuesto y que afea mucho esta calle de Augusto Gutiérrez y también en la calle de Chihuahua la Cruz hay otra construcción una casa como abandonada y está año tras año no sé cuál sea la normatividad sobre estas casas que no son terminadas de construir en cuanto a la basura que no es basura es otra felicitación muy bien en estas zonas perfectamente se cumple entonces esa es un poquito la voz de los vecinos que quería traer y sobre los ruidos molestos de los carros y de algunas mascotas que están encerradas en algunas casas eso no sé con quién tendré que conversar para llevar un poco de alivio a los vecinos que están confiando en nosotros muchas gracias señor alcalde muy bien muchas gracias también por su intervención rápidamente le voy a presentar a algunos de los funcionarios para que usted pueda canalizar estas ideas Jesús Mamani por favor ponte de pie con Jesús podemos ver los temas de zoonosis que tienen que ver con los ruidos que generan los animales en las distintas zonas o lugares de las casas del distrito con Rosana Raffo quisiera que también se contacte para ver el tema de la construcción esta que está dejada digamos inconclusa y que podría parecer abandonada para que ella le pueda explicar qué ha pasado con esta construcción en qué situación constructiva se encuentra con Roberto Manucci Roberto para ver el tema de los potenciales roedores que pudiesen haber no se ha comprobado esto pero podría comprobarse y si hay roedores para poder atender rápidamente esto o sea nadie quiere tener una situación de insalubridad en sus espacios yo no lo quiero usted no lo quiere nadie de nosotros lo quiere entonces si hay se va a atacar eso y no van a ver y con relación a los temas de luz usted lo ha mencionado y también lo mencionó un vecino antes nosotros estamos tomando nota muchas de estas a muchas de estas peticiones y nos comunicamos con luz del sur luz del sur es quien maneja la intensidad de las luces ellos tienen un parámetro lo que está dentro del parámetro es correcto si están por debajo o por encima no lo pueden tener porque además podrían sufrir estas sanciones vamos a verificar si la zona que usted menciona también está dentro de los parámetros ¿de acuerdo? bien ¿alguna otra pregunta? sí por favor no sé en el orden que se haya establecido ¿cómo está? alcalde Víctor Raigá de la misma zona 13D que quería añadir dos cositas nada más muy sencillas la calle de los capulíes es la única avenida en esa zona que comunica Benavides con Villarán y los carros van a excesiva velocidad sobre todo a las horas de mayor tránsito en las mañanas en las tardes ahí tenemos el parque Francisco de Cela que sería conveniente poner tanto al inicio como al final del parque algunas jivas o rompemuelles porque hay muchos muchachos que cruzan al parque precisamente esa avenida se ha venido muy intransitada y lo otro es la lateral de Tomás Marzano que si bien es cierto que el lado de Parasurquillo está arborizada el lado de la vereda está llena de cemento no hay ninguna área de jardín desde Villarán hasta el Lóbalo y Greta porque simplemente han echado cemento para no solamente en las zonas de garaje sino en casi todo muy bien dos peticiones que tienen dos destinatarios concretos Armando ya se está parando ni dije su nombre ya se estaba parando Armando Mendoza porque ya está anotando ya lo he visto que está anotando Armando Mendoza va a evaluar el tema de las potenciales jivas en la zona del parque Cela también y ¿quién es el segundo que se va a parar? Roberto Manucci Roberto Manucci porque él va a ver el tema del área verde solicitaba gracias siguiente intervención soy el adulto mayor y para felicitarlo por su buena gestión muchas gracias muchas gracias había otra intervención me parece sí buenos días a todos los vecinos muy buen día señor alcalde muy buen día felicitarlo lógicamente por la labor que desempeña creo que la hace con el mejor desinterés posible y a favor de los vecinos queremos creer eso todos los vecinos no solamente los que estamos acá porque Miraflores es grande está lleno de muchas personas que no conocemos muchas veces la realidad no conocemos el esfuerzo de muchos funcionarios creemos que debe difundirse mucho más para poder conocer y poder apoyar muchas veces el que habla es presidente de la zona 1B de Santa Cruz particularmente son dos observaciones nada más como usted dice en una caminata hay un paso para iniciarlo hay muchos pasos para que Miraflores siga siendo el mejor distrito de nuestra patria creemos que es un buen distrito uno de los mejores pero también quiero comunicarle que hay muchísimas cosas por hacer hay cosas muy graves en Miraflores que están ocurriendo a nivel de seguridad ciudadana no le compete necesariamente a la municipalidad compete al ejecutivo muchas veces al señor Albán ahora que va a tener una reunión al ministro del interior a nivel de fiscalización hay muchas cosas señorita Corbacho que no se están cumpliendo en plena calle y particularmente en la zona de Santa Cruz hay gente trabajando en zonas que no le competen usando las veredas hay gente en restaurantes usando el barrio de parking que no le compete y pareciera que no hay fiscalización quiero eso manifestar que por favor se exija se fiscalice a todos por igual hay muchos negocios yo tengo un negocio y no trabajo para fiscalización no soy fiscalizador pero sé que hay muchos negocios sin ningún tipo de licencia de funcionamiento hay muchos señores que se pasean por las calles fumando la droga en forma deprimente hay gente requisitoriada que camina por las calles ello no implica que sea un caos pero hay muchas cosas por hacer lo felicito tenemos que trabajar todos particularmente los dirigentes zonales trabajamos voluntariamente y también hay un punto importantísimo que creemos que es difícil que lo aclare ahora pero tener presente el estacionamiento subterráneo hay muchas personas que están o estamos discrepando sobre ese punto de vista la discrepancia es democracia estamos discrepando han tenido reuniones con usted y todavía hay muchas discrepancias sobre ese punto del proyecto de estacionamiento subterráneo nadie se opone al estacionamiento pero creemos que hay muchos problemas que deben aclararse nada más lo felicito y respeto a usted y a todos ustedes gracias muchas gracias muy importante sus apreciaciones yo siempre digo los vecinos son los primeros colaboradores son las primeras personas que conocen las cosas que suceden en sus entornos en los lugares donde habitan tienen sus comercios realizan sus distintas actividades entonces es importante que los vecinos nos puedan ayudar con las precisiones ahora hay que tener cuidado a mi no me gustan los cajones de sastre a que me refiero cuando se habla de muchos se habla de nada ¿no? entonces lo he escuchado que usted dice hay muchos locales sin licencia hay muchas personas haciendo tal o cual cosa para poder actuar necesitamos precisión ayúdenos y díganos oiga ¿sabe qué alcalde? hemos encontrado en tal sitio un local que no tiene licencia oiga alcalde ¿sabe usted? ¿sabe usted que en tal sitio la cosa no funciona o no camina? eso nos va a ayudar y nos va a ayudar con la humildad que nos caracteriza a todos los funcionarios de la municipalidad para poder justamente entregar lo que corresponde a cada uno de ustedes si alguien me dice hay muchos huecos probablemente pueda estar diciendo algo que tenga una realidad pero ayúdenme a identificar dónde están para poder planificar un trabajo que tenga que ver con eso eso por un lado y por otro lado con relación al tema de los estacionamientos subterráneos que usted ha mencionado tener posiciones en un sentido u otro es parte de la democracia pero nosotros hemos evaluado esto estimado vecino y lo hemos evaluado técnicamente más del 95% de las personas del distrito se encuentran a favor de los estacionamientos subterráneos y créanme que estos estacionamientos se están haciendo rigurosamente respetando todos los compromisos asumidos y todas las normas del caso por ser tan rigurosos ya tenemos ocho meses de desfase por cumplir cada uno de los pasos que se nos han exigido y cumpliremos todos los pasos que se nos exijan porque ese es nuestro compromiso nuestro compromiso democrático y real aquí estamos para trabajar con cumplimiento de la norma entonces vamos a cumplir las normas ¿puede generar un atraso? sí se va a hacer también se van a hacer los estacionamientos subterráneos quiero que usted lo sepa porque eso es una realidad una necesidad y algo que va a mejorar la calidad de vida del entorno del corazón de Miraflores y seguiremos haciendo otras obras más yo sé que hay algunas personas que políticamente no quieren que esto se haga bueno aquí hay una decisión que no es política aquí hay una decisión que es técnica y una decisión que está basada en la necesidad yo lo invito a que con ese buen espíritu que usted tiene se sume a trabajar con nosotros y que construyamos una casa grande una casa grande donde todos nos sintamos cómodos y que podamos hacer de Miraflores ese lugar que todos seguimos llevando en el corazón y seguiremos llevando en el corazón gracias bien muchas gracias creo que de esta manera hemos atendido todas las inquietudes que hay hemos podido también escuchar por cuarta vez una rendición de cuentas y desde ya mi compromiso a seguir trabajando con transparencia que es uno de los valores más importantes que toda gestión tiene que tener gracias por su participación a los vecinos que tienen alguna inquietud hay una serie de mecanismos de participación vecinal ya sea a través de la gerencia de participación vecinal de las juntas ya sea a través de los aplicativos de la buena práctica gobernando con ustedes los vecinos o cualquier otra institución como por ejemplo esta siéntanse cómodos de poder expresar su voz y que esa voz se convierta en una acción a tomar en beneficio de todos muchas gracias 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 gracias